Bien, el muy buen análisis, me encantó, del Coto Rivera, porque contra Unión, la fecha pasada, había utilizado el 4-3-3, lo había hecho muy bien, y en el segundo tiempo mejoró también con Palacio Geraldino, pero claro, acá explica el por qué buscó la línea 3, y me parece que... Se entiende muy bien, es como cuando Gustavo Álvarez, también en su conferencia de prensa, explica los cambios, yo creo que eso se agradece muchísimo. Totalmente. Jorge Cubillos, se vio sorprendida a la Universidad Católica con este cambio de chema de audax italiano que explicaba recién el Coto Rivera. Rivera, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Nala? ¿Cómo te va? Sí, se vio. Porque además, fija que lo lógico, con lo que explica Marcelo recién, 4-3-3, pero no estando Torre, y sabiendo que podía utilizar una línea de 3, uno decía, ya, pero ingresa Muñoz por Torre, no Oliver Rojas, entonces ahí cambia un poco, y sale Matus, entonces juega Orellana, hay matices, porque claramente son jugadores con características distintas, de hecho, con mayor certeza, le preguntamos ya, pero Oliver Rojas, pero es uno de los centrales que precisamente busca el desgaste de los que estaban al frente, y lo consiguen. Entonces, claro, todo eso suma para que la Católica se sorprenda, y que Merced también aquí tuvo una gran actuación ahumada, así como le pasó con Ayrton, con González, bueno, acá fue ahumada también, el que impidió en varias de las jugadas que hemos revisado que no llegara a la consecución del gol. Y es otro asunto, finalmente, a que caigas producto de tus errores o la impericia, le dice llanamente, para concretar ciertas acciones, y que no logres un mejor resultado. De 9 puntos, consiguió 2, entonces, no es poco, porque estabas ahí, podría haber sido el saldo muy, muy favorable en esta pasada, estos tres últimos juegos, con Palestino, con Everton, y ahora con Audax, de estar arriba en la tabla, y perfectamente solo, a merced también a los resultados que se dieron con los demás equipos. Bueno, vamos a escuchar el análisis de Tiago Núñez, a propósito de lo que estamos contando, lo que revisamos recién, y de las palabras del Coto Riera, cuando lo dijo de la siguiente manera el técnico brasileño, sacamos las conclusiones después. Y me parece que los goles fueron un poco fuera del contexto, mérito, lógicamente, del equipo de Audax, pero los dos goles, la forma como sucedieron, y creo que los últimos cambios no surtieron el efecto que imaginaba, el equipo al final se desestructuró, no hemos conseguido mantener una cierta orden, jugamos más por el corazón do que por la racionalidad, por asociarnos. Entonces, después de eso, que se sale perdiendo un partido como este, es más difícil generar, es más difícil encontrar los espacios, el equipo de Audax subió a nos controlar de una forma muy capaz, muy competente, y faltó a nosotros la capacidad de generar situaciones, de asociarnos mejor, de encontrar, tener la mejor, más calma también para llegar al arco del equipo de Audax, porque al final, el momento que se pierde esta tranquilidad, esta racionalidad, empieza a jugar solo con el corazón, naturalmente, se pierde el control de que se puede suceder, y el equipo también se queda más susceptible a sufrir un gol, do que anotar otro. Así como destacaba la declaración de Rivera, también destacó esta, en particular, de Tiago Núñez, muy clarito, muy autocrítico también, sobre todo cuando dice, por ejemplo, que los cambios no dieron al resultado que él esperaba, y también entendiendo que puede ser, por ejemplo, lo que decía Rivera, que está muy aceitado el sistema de Universidad Católica, que lo ha hecho bien, pero se lo está leyendo, y me parece que es muy interesante y muy buena estas declaraciones de Tiago Núñez, por eso lo quería destacar. No, totalmente, porque, a ver, hay que decirlo, el medio campo de la Católica nuevamente es tema, ¿no? La dupla Canales con Suki. Pinares también sale eleccionado. No con esta, Pinares salió 35, y ahí entra Gentil, que tampoco pudo mostrar mucho en el penal, pero claro, no pudo mostrar tanto en su debut. Me parece que Arancidia entró bien, desequilibrante muchas veces por el sector derecho, pero poquito, y después ya lo de Castillo con Rosel, Gonzaga, Gastón, era netamente para bombardear el área, ¿no? Sí, o sea, se conjugaron varias cosas. Primero, yo creo que se ve sorprendido por el sistema y la forma de jugar que le planteó a Odex Italiano y que explicó muy bien el Cotto Rivera, que da gusto escucharlo y muchas veces fue ver cómo se realizó, de haber quedado satisfecho, porque finalmente termina ganando el partido y se da cuenta que el sistema y la forma que entrenó seguramente en la semana se vio reflejado en el resultado y en la forma de juego. Después, segundo, que los cambios, obviamente, muchas veces entran para cambiar un partido, como en esta la Católica no le sirvió y así no fue, obviamente, y después se veía incómoda, o sea, como que nunca logró asociarse, nunca trató de juntar pases y eso también es mérito de lo que hizo Odex, o sea, Católica puede haber jugado quizás no de la mejor manera, pero primero por el planteamiento del juego que le dio. ¿Se jugó al modo Odex? Sí. Yo creo que sí. Y se vio reflejado. Eso tiene mucho mérito también de su entrenador y del equipo que después los jugadores llevan a cabo la forma de juego. Sí, ahora estaríamos hablando de lo mismo si Ahumada no hubiera estado tan inspirado, porque, o sea, fue fundamental, es imposible dejarlo fuera de análisis al arquero de Odex. Al mejor del partido, digamos. Mejor. Entonces, cuando te llegan de esa manera, de esa clareada, cuando se transforma el arquero rival en una figura, también tiene mucho que decir del propio equipo que le tocó defender, porque no es que tuvo una parada clave, no sé, poniendo en memoria el partido que colocó el otro día con Junior, que Cortés atajó una. Acá, Ahumada, sacó cuatro, cinco. Y si contamos la doble atajada de San Pedri, la vamos a contar por otro. Entonces, ahí hay algo que, si bien el Odex logró sacarle adelante el partido con dos jugadas muy similares, un pelotazo largo, aguantarla con Geraldino, penal o no en el otro, pero con una manera de juego, le llegaron muchísimo y ahí le faltó precisión y por muy poquito. O sea, en ese travesaño que tiene Tapia, la Rosa, apenas Ahumada la logra sacar al travesaño, era Colas. Después, hay muchas situaciones que yo no creo que la Católica haya jugado mal, sino que finalmente se saca de... termina perdiendo puntos importantes. Después de, curiosamente, lo dije acá, a mí me parecen muy raras las declaraciones después del partido con el palestino, volviendo atrás en el partido con Nebulense, desde que dijo o salió a declarar de esa manera a Pito de nada, Tiago Luna se ha ido enreando solo a la Católica. Lo de Everton también. Se desenfocó absolutamente del campeonato en estas últimas tres fechas, coincidentemente a partir de eso. A mí no me deja de ser Julio. Ahora, te digo algo, venía escuchando radio, lo leí en algunos portales también, que ya daban a Universidad Católica como fuera de la pelea del título. Yo no sería tan tejante. Yo creo que muchísimas cosas pueden pasar. Se puede caer Universidad de Chile, se puede caer Colo-Colo, puede empezar, obviamente, a subir otra vez a Universidad Católica. Ojo con lo de Coquimunido, creo que tampoco hay que sacarlo de la pelea más allá, de que tenga un bajón importante, no solamente a nivel de puntos, sino a nivel futbolístico. Pero creo que hoy descartar a Universidad Católica o descartar a Coquimunido me parece que es muy pronto. Pero tiene mucho que mejorar por lo que decía Jorge también, que los últimos nueve puntos... Pero ahí a sacarlo de la pelea, no creo. No creo, no creo, pero si no reacciona ahora, más aún que se vienen tres partidos en una semana... Estoy de acuerdo, Marce. Ahí quizás lo podemos sacar de la carrera. Pero ahí, ahí no ahora. A eso es a lo que voy. En la fotografía de la hora, o sea, Universidad Católica, tampoco es que esté tan alejado. Tampoco de estas tres fechas. O sea, creo que... Imagínate lo que pasó el año pasado. Hay que ver cómo termina la tabla cuando terminan estas tres fechas que vienen. Imagínate lo que pasó el año pasado con Colo-Colo, Cobresal y Guachipato. Que en un momento Colo-Colo estaba a 10 puntos de Cobresal. Y no, que Colo-Colo está fuera de la pelea. Y después Colo-Colo se termina cayendo en la penúltima fecha. Pero recién ahí. Ya queda con posibilidades matemáticas nulas de ser campeón. Pero recién ahí. Entonces, insisto, creo que es muy pronto para sacar o no de la pelea por el título a Universidad Católica y a Coquimón. Yo creo que la Católica está muy corto de plantel. Y Jorge, con la lesión de César Pinares, va a quedar más corto. Yo no creo que llegue para el próximo compromiso, ¿no? Es difícil, porque a priori, sin saber el resultado, que lo vamos a conocer dentro de algunas horas, bueno, claramente es un jugador que en este momento puede quedar fuera. De hecho, bueno, a propósito, y antes pasar a lo de Pinares en lo específico, porque Tiago Núñez habló precisamente de la lesión del mediocampista. Pero tiene que jugar, esta es la cuenta que saca Católica, depende de ellos, con Coquimbo, tiene que jugar con Colo-Colo y tiene que jugar con la U. O sea, con los que están peleando el título. Entonces, bueno, más allá del nivel, de que haya sacado dos puntos de nueve, entonces, claro, pero confían en que van a repuntar y van a tener la posibilidad de seguir luchando. Pero antes enfrentan a Guachipato, después a Cobresal, y después tienen que jugar con Iquique. Después vienen esos partidos con los que están peleando arriba. A propósito de los de Pinares, esto dijo Tiago Núñez con la salida y el ingreso de Jader Gentil, que debutó en el equipo cruzado. Me preguntó antes por Pinares, hoy hemos perdido Pinares con una lesión muscular, no sé el grado todavía, es una lesión en el adutor, entonces tenemos que evaluar a partir de mañana para saber si es algo más grave o no, para ver el tiempo de recuperación. Ojalá que le pueda estar ya para la próxima semana en condiciones de sumar a esos jugadores que van a tener esta tarea difícil de tres partidos en siete días. Lógicamente que no voy a exponer jugadores que no estén frescos, que no estén en condiciones de competir. Es el momento de contar con todos los jugadores que tenemos a disposición. Yo no voy a dejar de poner a algún jugador solo porque quizá no esté totalmente recuperado. Tenemos que saber jugar de esta forma. Tiene parte médico todavía. A ver, si sumamos lo de Pinares, está fuera Jorge Ortiz. Tiene para un buen rato. Valver Huerta. No hay plazo todavía para Valver Huerta, por lo demás. Aún recuperándose, tiene que ponerse a puntos físicos y futbolísticamente, entonces la situación es más compleja. Jorge y Antoro, por ejemplo. Jorge, perdón. Sí. Perdón por interrumpirte, pero lo de Valver Huerta... Vuelva a ser tema. Esto lo tenían claro en la Católica cuando lo contrataron. Ellos asumieron el golpe como los Higgins con Montesinos, por ejemplo, que se sabe que le quedan dos meses. En la Católica también tenían, por lo menos ya predestinado, saber que se iba a demorar. O se lesiona ahí, o recrudece alguna lesión que traía con Universidad Católica. No, porque él en México, después de la operación, juega inclusive, hace la pretemporada, juega, y después viene la transacción, llega a Católica, él juega también con Wanders, estaba médicamente apto, físicamente bien, futbolística, colocándose a punto, y lo colocan. El problema es que viene después ese edema óseo, y un edema óseo, dependiendo del tratamiento, dependiendo de la evolución, no es tan sencillo de subsanar, por lo tanto, en eso están. Bueno, no es un futbolista que venía con problemas, él perfectamente recuperado, jugando en México, había sumado minutos con la pretemporada hecha, reitero, y también, por eso lo colocan acá, y Tiago Núñez, si bien sabemos que jugador a media máquina, o que incluso estando bien, no entrenó normal, por razones X, no lo coloca. Mira lo que sucedió con Farías, tuvo que viajar por el sensible fallecimiento de su madre, recién aparece el jueves, se entrena el viernes, el sábado, va a la banca, y no es titular en el partido de ayer. Por lo tanto, se lo toman con bastante calma, cuando se trata de futbolistas que no están a plenitud, inclusive, o que no actuaron, mejor dicho, no entrenaron de manera normal, entonces eso aplica. Bueno, y este fin de semana, de los que están, no va a recuperar prácticamente, salvo lo de Pinares, dejémoslo en duda, pero es muy difícil que llegue. Además tiene jugadores al borde de, fíjate que ayer sacábamos la cuenta, antes del partido, con Juvenal y con Nacho Valenzuela. Está difícil entrar a la banca, porque, incluso a la banca, porque quedaron fuera futbolistas como Joaquín Torres, que incluso había sido titular, redundo en esto, y Clemente Montes, que no alcanzó a ingresar en la banca de suplentes. Entonces, vamos a ver cómo va resolviendo ese puzzle, en comillas, porque es un buen problema, dicen los técnicos, eventualmente tener a la mayoría de los futbolistas bien. Bueno, otro que habló, que tuvo una gran tapada también ayer, Tomás Gilier, dijo lo siguiente, sobre el momento de la Católica, haber enredado puntos y la lucha por el título. Mira, nosotros estamos centrados en mejorar nuestro rendimiento, los últimos dos partidos, como lo has visto, el arquero ha salido de figura, estamos centrados en lo que depende de nosotros, hemos generado ocasiones, ellos también han generado, y desde ese aspecto debemos mejorar, sobre todo los primeros minutos del segundo tiempo, creo que debemos estar más concentrados, pero eso ya se verá en la semana, y lo más importante de nosotros es mejorar nuestro rendimiento, y repuntar en el campeonato. Vuelve a los entrenamientos, mañana la usé. Caso Gonzalo Tapia, esta semana puede haber novedades, hasta ahora no se dan las partes, es decir, es cierto, hay ofertas sobre la mesa, no es que se hayan rechazado de plano, sino que no las han tomado, que es diferente, ojo, es decir, no, 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 por ningún motivo, no, están ahí, y sobre todo en la agencia del futbolista, pero, se puede dar, y yo les mencioné lo de ellas, tres escenarios, una, toma alguna de las ofertas, y cede la católica, y finalmente emigra, en esta parte, que da tiempo todavía, hasta el 31 de agosto, en el mercado europeo fundamentalmente, porque para allá apunta Gonzalo Tapia, después, gana este gallito la usé, y, en comillas, lo gana, porque ellos quieren que se quede, y el futbolista, simplemente se mantiene hasta fin de año, ahora, se va libre, o no se va libre, ese es el tema, así, renueva o no renueva, ya en un año y medio negociando, por lo tanto, puede darse esa condición, dependiendo de lo que acuerden, finalmente, si es que hay acuerdos, hallan las partes, para que finalmente Gonzalo Tapia continúe, y deje réditos económicos, pero fíjate que hoy día está difícil que se vaya, porque Católica no quiere ceder su posición de mantenerlo, porque lo consideran elemento importante para conseguir el título, o seguir luchando por él. Sí, totalmente, ahora ha bajado bastante su nivel, Jorge, ayer no fue el primer cambio, pero, en los partidos anteriores, sí, eso también te muestra que la Católica ha bajado futbolísticamente, coincidentemente con la baja de rendimiento de Gonzalo Tapia, entonces, quizás, este tema de un posible traspaso o no, le está afectando al futbolista, no sé si lo ves así, por lo menos. Mira, se puede dar, pero ya es lucurar un poco, porque tratan de abstraerse los futbolistas, y dejar en mano todos sus representantes, para que no caigan en una desconcentración, pero bueno, es algo que está dando vueltas constantemente, y Gonzalo Tapia lo sabe, por lo por ende, están trabajando sobre la base de, o se va, o simplemente Católica mantiene su posición, que lo ha hecho hasta ahora, no cede, y el jugador se queda por lo menos hasta fin de año acá. Bueno, vamos a ver finalmente qué pasa con Gonzalo Tapia, y su relación con Universidad Católica. Abrazo grande para ti, Jorge Julio, linda tarde, helada, pero linda tarde. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Gracias.